Ok, vamos a continuar con las derivadas. Ok, lo que vimos la vez pasada, vimos dos cosas, tres cosas, vimos el lema de Rol, ok, entonces que tenía las siguientes hipótesis, primera hipótesis F continua en el intervalo AB cerrado y derivable en AB abierto y F de A igual a F de B, entonces necesariamente existe un punto entre A y B donde la derivada se anula. Acá era el lema de Rol y también vimos su generalización que es el teorema del valor medio de Lagrange. Y es misma hipótesis, F continua en AB cerrado y derivable en A. Entonces existe un punto C en el intervalo abierto tal que F' de C es igual a la pendiente global de la función entre los puntos A y B. Ok, es el teorema del valor medio de Lagrange. Y acá ya había hecho dibujos. La situación del teorema de Rol es la siguiente. Yo tengo F de A y G de F de B igual a F de A y acá lo que me dice es que hay una función que hace cosas y lo que dice es que existe un punto C donde la derivada se anula. Y acá es la misma figura, pero en el caso más general, yo tengo ahora, no tengo más la hipótesis que F de A es igual a G de B, a F de B. Acá hay una pendiente global que es la recta entre A y B. Y después hay una función que hace cosas, por ejemplo, entre ambas cosas. Y lo que digo es que existe un punto C donde la tangente... Acá el punto C, en el punto C, la recta tangente a la gráfica tiene la misma pendiente que la pendiente de la recta global. Entonces, vimos la interpretación, acá es la interpretación geométrica. Para pasar de este punto a este punto, solo hay que bajar la curva, toda la gráfica. Y vimos que había una interpretación física que es que este cociente mide la velocidad promedio de la función entre los puntos A y B. Y acá es la velocidad instantánea en el punto C. Lo que yo digo es que cuando yo recorro alguna distancia, yo puedo medir mi velocidad promedio entre el punto A y el punto B. Y lo que dice el teorema es que durante el recorrido hubo un punto exactamente donde la velocidad instantánea coincidía con la velocidad promedio. O que era la interpretación física. Y este teorema es muy útil. Entonces, vimos algunos corolarios y vimos uno que es muy importante. que es que si F es continua y en AB cerrado y derivable en AB abierto. Entonces, teníamos tres equivalencias. Primera equivalencia es que si la derivada es positiva o nula en todo intervalo cerrado, abierto, si y solo si, F es monótona, reciente. Segunda equivalencia, misma cosa con negativo o nulo. Si y solo si, F es monótona, decreciente. Y tercera cosa, que la derivada se anula en todo intervalo si y solo si, F es constante. Ok, y acá son equivalencias. Es decir, funcionan en ambas direcciones. Yo recuerdo la idea de la demostración. Acá, por supuesto, 1 y 2 son simétricas. Hay que cambiar el signo de la función F para deducir 2 de 1. Y es claro que 3 es equivalente a la conjunción de 1 y 2. Porque si la función vale 0, entonces ambas fórmulas se cumplen. Entonces, la función es a la vez creciente y decreciente. Entonces, es constante. Y el razonamiento funciona al revés también. Entonces, solo había que demostrar 1. Y vimos que para demostrar la parte directa hay que usar Lagrange. Es decir, para mostrar que es monótona creciente se consideran dos puntos. Se considera la tangente global. No, la recta. El cociente incremental global entre los dos puntos. Y este es igual a alguna derivada. Y, por supuesto, me equivoqué porque era F'. Está mejor, ¿no? Ok. Y, por Lagrange, obtuvimos la forma directa y la forma recíproca se veía con análisis del cociente incremental. Ok. Entonces, ahora tenemos equivalencias. Y ahora, ¿qué pasa cuando la derivada no se anula? Entonces, hay una segunda proposición. En los apuntes, solo dan la segunda proposición. Los apuntes antiguos, pero como se usa muy frecuentemente la primera, yo tengo también que dar la primera proposición. Entonces, acá hay que ser un poquito más preciso que los apuntes antiguos. Y misma hipótesis, si F es continua en AB cerrado y derivable en AB abierto. Y ahora tengo dos cosas. Si la derivada es estrictamente positiva en el intervalo, entonces F es estrictamente creciente. Y misma cosa para negativa y estrictamente decreciente. Ok. Y voy a volver a este punto, pero acá, cuidado, solo son implicaciones. Acá eran equivalencias, acá solo son implicaciones y las implicaciones recíprocas no funcionan. Y vamos a ver después ejemplos. Ok. Entonces, en los apuntes antiguos, solo hay esta proposición. Pero en la vida, ambas proposiciones son útiles y no se puede deducir la una de la otra. Ok. Entonces, hay que conocerlas. La moraleja, como siempre, todo pasa bien cuando son desigualdades amplias. Y acá tenemos equivalencias, entonces podemos ir en ambas direcciones. Cuando hay desigualdades estrictas, las implicaciones solo funcionan en una dirección y no funcionan al revés. Ok. Entonces, voy a demostrar uno. Es claro que dos es simétrico. Demostración uno. Entonces, se supone, supongamos que la derivada es positiva. Ok. Yo quiero demostrar que f es estrictamente creciente. Entonces, voy a considerar dos puntos cualesquiera en el intervalo. Sean dos puntos x sub cero, x sub uno en el intervalo ab, ab cerrado, tales que x cero es menor que x uno. ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que f de x cero es menor que f de x uno estrictamente. Ok. Entonces, se trata de demostrar que f de x sub cero es menor que f de x sub uno. Eso es lo que queremos demostrar. Eso es lo que queremos demostrar. Ok. Entonces, como siempre, vamos a usar el poder de Lagrange. Por Lagrange. Por Lagrange. O por el teorema de Lagrange. Acá tenemos una función. Vamos a considerar la función solo en el intervalo x sub cero, x sub uno. Como x sub cero, x sub uno es un subintervalo de ab, la función es continua en x sub cero y x uno. Y es derivable en el intervalo abierto. Ok. Entonces, por Lagrange aplicado al intervalo x sub cero, x sub uno. Por ejemplo, existe un punto c en el intervalo abierto, tal que el cociente incremental f de x uno menos f de x sub cero sobre x uno menos x sub cero es igual a la derivada en el punto c. Ok. Acá estoy aplicando Lagrange en este intervalo, observando que la función es continua en este intervalo y que es derivable en este intervalo. Ok. Entonces, por el teorema de Lagrange aplicado a este intervalo, existe un punto c, tal que el cociente incremental entre x uno y x cero es igual a la derivada en el punto c. No sé si me equivoqué. Porque hacen cabezas terribles. Yo tengo la impresión que estoy hablando chino, ¿no? ¿Estoy hablando chino o no? No. No sé a qué vas a llegar con eso, por eso me... Ah, ¿a qué yo voy a llegar? Claro. Ok. Entonces, tu problema es que yo escribí esto, parece mágico, estamos de acuerdo que se cumple, pero ¿a qué voy a llegar? Fácil. Yo sé que la derivada es positiva, entonces este cociente es positivo. Y acá es una cosa positiva, voy a multiplicar ambos lados por x uno menos x sub cero. Y como x sub cero es menor que x sub uno, yo sé que es una cosa positiva. Si yo multiplico un número positivo por otro número positivo, voy a obtener algo positivo. Tenemos, obtenemos que f de x uno menos f de x sub cero es positivo. Es decir, f de x sub cero es menor que f de x sub uno. Punto. La pregunta, ¿y por qué no se cumple el recíproco si la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto? ¿Por qué, si una función es estrictamente creciente, no se cumple la vuelta, no se cumple el recíproco? Porque hay un contraejemplo que voy a mostrar ahora, ¿ok? Yo voy a cumplir esto y voy a mostrar un contraejemplo. ¿Entienden esta cosa? Es el razonamiento. La idea es que si yo quiero hacer el razonamiento al revés, voy a decir, no sé si se acuerdan del razonamiento que hicimos para mostrar en el caso de desigualdades amplias. Hicimos un razonamiento al revés diciendo que como la función es monótona creciente, el cociente incremental es positivo o nulo y pasando al límite, y el límite es la derivada, la derivada es positiva o nula. ¿Ok? Esto que dijimos. Pero, ahora el razonamiento no va a funcionar para desigualdades estrictas. ¿Por qué? Si la función es estrictamente creciente, es fácil ver que todos los cocientes incrementales son positivos, estrictamente positivos. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo una función estrictamente positiva y que yo paso al límite? ¿Puede tener infinito? No. Si tiene límite, finito. Puede ser cero. Entonces, no se puede concluir que la derivada es positiva estrictamente. Solo se puede concluir que es positiva o nula. ¿Ok? Y vamos a ver un contraejemplo. Porque hay ejemplos de funciones que son estrictamente crecientes, pero cuya derivada a veces sea nula. ¿Ok? Entonces, acá es la parte peligrosa. Tenemos una proposición donde no hay ningún problema. Y la otra, que es la de los apuntes, que tiene problema para el recíproco. Y vamos a ver ejemplos. Contraejemplos. Contraejemplos. Vamos a considerar dos ejemplos. Ejemplo uno. Voy a tomar la función cubo en R. Ya vimos que es una función estrictamente creciente. ¿Ok? Porque es una función que hace una biyección. Es una función estrictamente creciente. Pero F es estrictamente creciente en R. Pero su derivada, que es 3x cuadrado, es igual a cero si x es igual a cero. Su derivada se anula. ¿Ok? Entonces, la figura es la siguiente. Es una cúbica. Entonces, tenemos acá una pendiente horizontal. Y tenemos una función que hace algo así. Pero es una función estrictamente creciente. Y su derivada se anula en un punto. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener este contraejemplo en la cabeza. Porque este error, es decir, acá en la parte desigualdades amplias pueden usar en las dos direcciones. Pero en este caso no pueden usar el recíproco. Este error, usar el recíproco en la otra dirección, es uno de los errores más frecuentes en los parciales y en los exámenes. Y esto, cuando hacen esto, nosotros nos enojamos mucho. Porque pensamos que hay un montón de gatitos que se mueren en el mundo por la culpa suya. Y esto no nos gusta cuando los estudiantes hacen genocidios, organizan genocidios de gatitos. ¿Ok? Entonces, hay que mantener este contraejemplo en la cabeza y esto va a funcionar muy bien. Otro contraejemplo un poquito más complicado. Voy a considerar una función quizás que está en el práctico. Otro ejemplo. Ejemplo 2. Voy a tomar la función f de x. Voy a tomar x menos x menos el seno de x en R. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular, queremos estudiar su monotonía. Entonces, se observa que la derivada es uno menos derivada del seno, es decir, menos el coseno. Y como el coseno siempre es menor o igual a uno, esta cosa es positiva o nula. ¿Ok? Es una cosa positiva o nula. No tenemos problema. Entonces, ya podemos decir que f es monótona creciente. Ok. La pregunta es si f es estrictamente creciente o no. Ahora vamos a ver dónde se anula la función. ¿Dónde se anula la función? Se observa. Entonces, ¿dónde se anula la derivada? Ok. Vamos a estudiar los puntos de anulación de la derivada. Entonces, dado x en R, tenemos que f' de x es igual a cero. Si solo si coseno de x es igual a uno. ¿Ok? Y en qué caso coseno de x es igual a uno cuando x es múltiple de 2pi. Es decir, si solo si existe un entero K, tal que x es igual a 2kpi. Ok. Entonces, es una derivada que se anula infinitas veces. Entonces, no se puede concluir que la función es estrictamente creciente. Y ya tenemos un montón de problemas. Pero, ahora vamos a hacer un análisis más detallado para ver que, de hecho, esta función es estrictamente creciente. Ahora es claro que no se puede deducir. No se puede aplicar el teorema. Pero, lo que vamos a hacer es cortar el análisis entre dos puntos de anulación. Ok. Ok. Ahora, estudiamos. Estudiemos. F en el intervalo. Voy a tomar un intervalo 2kpi y 2k más 1pi. Es decir, voy a cortar r en trozos de amplitud 2pi. Ok. En cada intervalo de amplitud 2pi voy a estudiar la función. Ya sé que la función es monótona creciente. Pero, ¿qué puedo yo observar? En el intervalo abierto, se anula o no se anula la derivada. No se anula. Porque acá, entre este valor y este valor, el coseno nunca vale 1. Solo vale 1 acá y acá. ¿Entienden? Entonces, se observa, tenemos que f' de x es estrictamente positiva en el intervalo abierto. Ok. ¿Entienden? Es decir, yo tengo una derivada que se anula infinitas veces, pero en cada intervalo entre dos puntos de anulación, la derivada no se anula. Ok. Ok. Entonces, acá, en este intervalo, yo puedo decir que adentro, la función tiene derivada no nula, pero en el intervalo abierto. Ok. Y acá, ¿cuáles son las hipótesis del teorema? Las hipótesis del teorema solo considera el intervalo abierto. Entonces, yo puedo deducir que en el intervalo cerrado, la función es estrictamente creciente. Entonces, por la proposición anterior... ¿No sería el intervalo abierto la función es estrictamente creciente? Porque ahí, esos dos valores de los extremos hacen que se anule el coseno y el número. Sí, pero ¿cómo la función es continua? Acá hay que mirar las hipótesis de la proposición. La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto con derivada positiva en el intervalo abierto. Es el truco. Es decir, no tenemos que considerar la derivada en los extremos. Y es el truco. La idea es que tenemos el derecho, este teorema nos da el derecho a anular la derivada en los extremos. ¿Entienden la idea? Es decir, este teorema no dice que la derivada es positiva en todo el intervalo cerrado. Solo dice que es positiva en el intervalo abierto. Quizás que sea nula en los extremos. ¿Pueden ver el truco acá? Entonces, por la proposición anterior, que es esta proposición acá. Por esta proposición, yo deduzco que la función f es estrictamente creciente en el intervalo cerrado. Y esto en cada intervalo. 2k pi y 2k más 1 pi. Ok. ¿Pueden ver el truco? Y acá estoy aplicando la proposición. ¿Pueden ver la sutilez de las cosas? Acá la proposición solo requiere que la derivada sea positiva en el interior. No dice nada sobre la derivada en los extremos. Y acá estamos usando este feature para ver esta posibilidad para concluir. Y ahora se puede elucir que la función es estrictamente creciente en cada intervalo cerrado. Y ahora se pueden pegar los intervalos. ¿Qué va a pasar si yo pego los intervalos? Voy a tener todo r. Es claro que si la función es creciente en un intervalo y en el siguiente intervalo que tiene una intersección no vacía, que tiene un punto en común, la función va a ser estrictamente creciente en todo r, ¿no? ¿Claro? Luego, f es estrictamente creciente en r. ¿Entienden el truco? La idea es que yo corte r en una unión de intervalos de tal modo que yo puse los puntos problemáticos en los extremos de los intervalos. Porque la proposición me permite ignorar estos puntos. Solo tengo que, la única información que yo tengo que conocer en los puntos extremos es la continuidad. Y acá no tengo ningún problema. Entonces, la función tiene que ser continua y en la parte cerrada y derivable en la parte abierta. Y todos los teoremas anteriores tienen la misma forma. Entonces, tienen que poner en su cabeza todos los teoremas como Rolle, Lagrange, monotonía, siempre tienen el mismo formato. Función continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. ¿Ok? Entonces, lo que falta es hacer el dibujo de esta función. Para ver a qué parece. Entonces, es una función identidad modificada. Acá tengo la identidad que es mi recta de referencia. Y la gráfica de la función hace algo así. Hace un serpiente. Etcétera. Y es estrictamente creciente. Y en cada múltiple de los pi, acá, 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 yo tengo una derivada nula. Pero, es una función estrictamente creciente. Entonces, se puede invertir sobre todo r. Establece una biyección entre r y r. Entonces, en particular, tiene una función inversa. Y no sé qué propiedades tiene su función inversa. ¿Ejercicio cómo sabemos qué? Ah, es muy complicado porque la función inversa no es derivable en todos los puntos. Cuando vamos a invertir, las derivadas nulas se van a transformar en pendientes verticales, como la raíz cuadrada. Ok. Pueden ver cómo se hace el estudio usando el truco de, ok, yo puedo usar el teorema de Lagrange, pero ignorando lo que pasa en los extremos del punto de vista de la derivada. Ok. Entonces, moraleja es, tenemos un montón de equivalencias. Y hay que decir otra cosa. Todos los teoremas valen para funciones continuas en el intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto. Por supuesto, no cambia si son derivables también en todo el intervalo. Entonces, se puede generalizar cualquier forma de intervalo. Corrolario. Corrolario. Ahora, es el caso general. Si f es continua y derivable en i, ahora en un intervalo cualquiera, ahora yo puedo sacar continua porque es implicado por la derivada. Entonces, no se necesita decir que es continua. Si ahora yo tengo una función derivable en i cualquiera, yo puedo expresar las mismas proposiciones como anteriormente. Es decir, tengo que para todo x en i, la derivada es positiva o nula si y solo si f es monótona creciente. Acá, misma cosa con negativa, f es decreciente. Ahora, derivada positiva estrictamente. Ahora, derivada positiva estrictamente implica f estrictamente. Ah, olvidé el caso constante, disculpa. Hay el caso constante que es interesante. F constante. Acá, caso positivo. Y acá solo es una implicación f estrictamente creciente y el último caso decreciente. Y acá tienen la proposición más general. Ok. Y, por supuesto, acá las recíprocas, por la misma razón, no se cumplen. Ok. Voy a poner las cosas mejor. Ok. Acá esta forma en un intervalo cualquiera. Y se deduce trivialmente de la proposición anterior. Pero esta forma más general es a la vez más general y menos general. Es más general porque ahora yo considero un intervalo cualquiera. Por ejemplo, yo puedo considerar todo r. Pero es menos general porque olvide la sutilez del problema de los extremos que nos sirvió. Entonces, hay que conocer ambas formas. ¿Entienden la idea? Es decir, acá cuando tienen un intervalo cualquiera pueden usar esta proposición. Pero cuando tienen un intervalo cerrado pueden usar las otras, las proposiciones anteriores, que dan más información porque solo requieren conocer la derivada en el intervalo abierto. Y la continuidad en todo el intervalo cerrado. Da más información y las proposiciones anteriores nos permitieron estudiar esta función. Ok. Yo creo que ahora tenemos la situación más general posible. Ok. Ahora vamos a ver Cauchy y L'Hôpital. Un teorema interesante que se deduce de lo anterior es el teorema de Cauchy. ¿Cómo? Que tenía la Academia y había ciertos rumores sobre Cauchy. Ah, ¿y qué rumores había sobre Cauchy? Que robaba algunas cosas. Ah, no sé, pero hubo un montón de rumores sobre Cauchy y también rechazó el gran Galois. Galois tuvo problemas con Cauchy. Era el profesor de la academia y saben que un profesor siempre tiene razón en cualquier circunstancia. Entonces, pero él demostró cosas interesantes también. Quizás que le robó, no sé, pero hay rumores, son rumores. Pero los franceses nunca roban cosas. Teorema de Cauchy. Entonces, para la gente, confirmo la pronunciación es Cauchy. Cauchy. Con la tilde al final. Cauchy. Como todas las palabras francesas. El acento en francés sirve para identificar la última sílaba que permite cortar las palabras. Ok. Teorema de Cauchy. Entonces, vamos a partir con exactamente las mismas hipótesis. Pero ahora, entonces, Cauchy es Lagrange con dos funciones. Es lo mismo que Lagrange con dos funciones. Entonces, sean F y G definidas en el intervalo cerrado. Y misma hipótesis. Continuas en el intervalo ab cerrado y derivables en el intervalo abierto. Ahora, pueden ver que todos los teoremas tienen la misma forma. Esto les va a ayudar para repasar el curso. Ok. Entonces, existe un punto C. Existe un punto C en el intervalo abierto tal que. Y ahora una fórmula complicada que es F' de C por G de B menos G de A. Tiene que ser igual a G' de C por F de B menos F de A. Pueden ver que entre el lado izquierdo y el lado derecho solo se intercambian F y G. Ok. Entonces, solo hay que memorizar un lado y para el otro hay que intercambiar F y G. Esta fórmula para mí es muy oscura. Entonces, voy a dar mi propia intuición. Ok. Porque esta fórmula para mí me parece súper oscura. Entonces, voy a dar un caso particular. Observación, antes de demostrar el teorema. Observación. En el caso particular donde o bien la función G' de X es positiva para todo X en AB. Es decir, cuando es el caso que se puede deducir que G es estrictamente creciente. O bien la derivada nunca se anula. Es siempre negativa. Es decir, G es estrictamente decreciente. En este caso, yo tengo el derecho a dividir por G', porque no se anula. Y como la función es estrictamente creciente o decreciente, este número no es nulo. Entonces, yo tengo también el derecho a dividir por esta expresión. Y voy a obtener una expresión equivalente. Entonces, en el caso, la expresión anterior es equivalente a... El cociente de las derivadas es igual a el pendiente relativo entre ambas funciones. Entonces, yo puedo decir que en mi cabeza es así que yo memorizo el teorema de Cauchy. Porque es mucho más fácil de entender. Acá es un cociente de derivadas y acá es un cociente de pendientes relativas, ¿no? De dos pendientes. Y se simplifica, por supuesto, por el B-A. Y esta forma es mucho más fácil para memorizar. ¿Entienden? El defecto de esta forma es que solo funciona en el caso donde esta cosa no es nula y esta cosa tampoco es nula. Esa razón es porque puse el aviso acá, cuidado, no hay... Acá, estas hipótesis es que no queremos matar más gatitos, ¿ok? Pero, de hecho, esta fórmula se cumple incluso cuando esta cosa se anula y esta cosa se anula. Y en este caso hay que ponerlo en esta forma, ¿ok? Es claro que es equivalente por multiplicación por G' y G de B menos G de A. Entonces, mi consejo es, en su cabeza pueden memorizar su forma, esta forma que es mucho más intuitiva, y el día del parcial decir, ah, pero cuando esto se anula o esto se anula, yo puedo transformar las fracciones en multiplicaciones, haciendo un producto en cruz porque es esto por esto es igual a esto por esto. Y esto, en este caso, va a funcionar en todos los casos, ¿ok? Y es la razón porque lo que voy a demostrar es el caso general, ¿ok? Entonces es la idea. ¿Pueden entender cuál es la significación física de esto? Intuitivamente, ¿cuál es F y cuál es G? Son las coordenadas de un punto móvil. Entonces, un físico diría... Acá, X punto, Y punto. ¿Usaron estas notaciones en física? ¿Ya conocen estas notaciones? Es decir, es lo mismo que X1, X0 sobre Y1 menos Y0. Existe un punto, un T, un tiempo T, donde la pendiente acá, esa razón del movimiento horizontal sobre el movimiento vertical, es igual a la razón de las derivadas horizontal y verticales. ¿Pueden ver esto? Acá es la versión de los físicos de Cauchy. Ok, ahora hay que demostrar Cauchy. Y en el caso más general. Es decir, hacemos una demostración sin cociente. Y es así que yo memorizo. De hecho, en mi cabeza es esta fórmula porque yo la puedo ver. Hay coordenadas, hay un punto móvil. Y después, ya sé que para los matemáticos no parece serio escribir X punto y Y punto. Entonces, vamos a esconder la origen física con funciones F y G. Y todo esto para confundir la cabeza de los estudiantes. Pero la cosa realmente intuitiva es esta. Acá es una pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Y lo que yo digo, y acá es la pendiente de la velocidad instantánea. Ahora es un punto móvil que tiene dos coordenadas y la variable es el tiempo. Ok, eso que dice Cauchy. Ok, vamos a hacer la demostración. Demostración de Cauchy. Ok, tengo que memorizar la función A. Ok, voy a conservar una función. Ca, demostración. Cauchy. Voy a definir la siguiente función. La función definida por H de X es igual a F de X por G de B menos G de A menos G de X por F de B menos F de A. Ok, voy a considerar esta función. En términos de regularidad, ¿qué se puede decir sobre dicha función? ¿Es continua o no? No hay ningún problema. No hay cocientes. Entonces, es continua. ¿En qué intervalo? Cerrado o abierto? Cerrado. Entonces, H es continua en el intervalo cerrado. Ok. ¿Y derivabilidad es derivable o no es derivable? Sin problema. ¿Y en qué intervalo? Abierto. Porque F y G solo son derivables en el intervalo abierto. Ok. Vamos a calcular la derivada. ¿Qué se puede observar? H prima de X es igual a qué? Es igual a F prima de X por... Acá es una constante. Entonces, yo me quedo esta constante. G de B menos G de A menos... Acá yo derivo G. G prima de X por... Y acá es una constante. F de B menos F de A. Ok. Tengo la derivada de H. Ahora voy a calcular el primer valor de H y el último valor de H. H de A es igual a qué? Es igual a F de A. Acá hay cuentas. F de A por G de B menos G de A menos G de A por F de B. Menos F de A. Ok. Hay que desarrollar. F de A por G de B. Después hay F de A menos G de A. Es decir, menos F de G de A. Que se va a simplificar con el G de A menos F de A. Esto se va a desaparecer. Y lo que me va a quedar al final es menos G de A por F de B. Y los dos otros términos se compensan. Se anulan. Ok. Voy a calcular ahora H de B. Es F de B por G de B menos G de A menos G de B por F de B menos F de A. ¿Y qué pasa ahora? Son los otros dos términos que se anulan. Entonces, al final se obtiene. Acá voy a obtener F de B menos G de A. y acá G de B por más F de A. Entonces obtengo F de A G de B menos G de A F de B. Es decir, algo igual a H de A. ¿En qué situación estamos? A más que Lagrange. Rol. Estamos en la situación de Rol. Entonces sabemos que existe un punto donde la derivada se anula. Rol es el caso particular de Lagrange cuando la pendiente es nula. Ok. Por el lema de Rol sabemos que la derivada se anula. Existe un punto C en el intervalo AB tal que H prima de C es igual a cero. Y ahora yo voy a dar la fórmula H prima de C, es decir, F prima de C por G de B menos G de A menos G prima de C por F de B menos F de A. Lo que demuestra que este número es igual a este número. Y lo que concluye la demostración. ¿Es claro? Si este número, si la diferencia es nula, esto significa que ambos números son iguales. Ok. Ahora tenemos el teorema de Cauchy. Y de hecho, acá yo tengo que decir un secreto. Nunca aprendí este teorema en Francia. Es un teorema demostrado por un francés pero que yo no conocía lo aprendí acá. Y mi impresión es que es un teorema que no sirve casi para nada. Salvo para una única cosa. Es decir, nunca apliqué este teorema. Para mí es una cosa súper sutil. Ya es análisis un poquito detallado. Pero sirve tiene una aplicación y ahora vamos a hablar de la aplicación del teorema de Cauchy. Y que esto lo aprendí en la escuela porque es súper importante. Que es la regla del hospital. Aplicación de Cauchy. ¿Cómo lo explicaban allá si no tenía Cauchy? Yo creo que en la demostración del hospital hacíamos directamente la construcción de la función h. Sin enunciar un teorema anterior. Ok. Pero acá la gente prefiere enunciar Cauchy entonces lo hago así. Sin problema. Yo me puedo adaptar. Aprendí un teorema al menos. Y no es difícil. Regla de... En los apuntes antiguos hay un error que merece una exterminación directa. ¿Cómo se escribe este nombre? Gorro. En los apuntes hay un acento agudo, la tilde española, y que es falsa. Es la regla de l'hôpital. Fácil para pronunciar. L'hôpital. Y por supuesto es un tipo que se llamaba el hospital. Es su nombre. Ok. Entonces Lagrange se llamaba el granero. Y acá el hospital es el hospital. Ok. Y entonces este hospital es para curar problemas de límites cero dividido por cero. Entonces vamos a ver cómo este hospital permite curar este problema. Ok. Entonces recordatorio. En general, cuando yo tengo dos funciones que tienen límites de x igual a cero en el mismo punto A, no se puede decir nada sobre el cociente. Es decir, el cociente, en este caso, tiende o no tiende y no se sabe nada. Ok. Ya vimos que es un caso de indeterminación. Entonces la regla del hospital es un truco que permite resolver la indeterminación. Ok. Entonces es una situación súper frecuente cuando yo tengo que calcular un límite de un cociente y no tengo suerte porque a la vez el numerador y el dominador tienden a cero. Y en este caso hay la regla del hospital que permite curar esta situación. Ok. Voy a explicar la regla del hospital y de modo detallado. De hecho, es una regla muy sutil que tiene tres formas. Depende si yo considero límites por la izquierda, límites por la derecha o límites en todo un entorno. Ok. Entonces voy a dar solo una formulación y después voy a dar solo una prueba. Pero después las otras dos formulaciones serán análogas. Ok. Regla del hospital. Regla del hospital. Regla del hospital. Con un gorro. Por favor. Entonces. C A. F I G. Dos funciones. Tales que. Ahora voy a poner la lista de las hipótesis. Primera hipótesis es que F I G son definidas y derivables. Y voy a decir a la derecha de A. Es decir, en un intervalo de la forma A, A más delta con A en R y delta positivo como siempre. Es decir, acá estoy diciendo que las funciones son definidas y derivables a la derecha de A. Pero en A no sabemos lo que pasa. Ok. Acá en este teorema voy a considerar A como un agujero negro. Es decir, no se puede ver, no se puede calcular nada en A. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. Las funciones F I G tienen límites nulas por la derecha en A. Es decir, el límite cuando X tiende a A por la derecha de F es igual al límite de G cuando X tiende a A por la derecha. Y esto es igual a 0. Es el caso problemático. Ok. Segunda cosa. Tercera hipótesis. Voy a suponer que en este pequeño intervalito la derivada de G no se anula. para todo X en el intervalito. Ok. D. Yo voy a verificar que no olvide ninguna hipótesis. Ah, y la última hipótesis que yo iba a olvidar. La última hipótesis es que las derivadas, el cociente de derivadas tiene límite. Es decir, existe un límite, el límite cuando X tiende a A por valores positivos de F' sobre G'. Y esto es igual a algún número lambda en R. Ok. Es decir, las derivadas tienen un límite, el cociente de las derivadas. Entonces, en este caso, entonces se pueden deducir dos cosas. Acá yo estoy poniendo un enunciado más preciso que en los apuntes. se pueden deducir dos cosas. La primera cosa, acá solo supusimos que G' no se anula en C. De hecho, con las hipótesis anteriores, se puede deducir que G tampoco se anula. Entonces, se puede deducir, la primera cosa es que G de X es distinto de cero para todo X en AB, en el intervalito. Y la cosa importante es que el cociente, cuando X tiende a A por valores positivos de F de X sobre F' sobre G de X, Ahora, yo tengo el derecho de escribirlo sin matar gatitos, porque yo verifiqué esta cosa que no está presente en los apuntes, pero esto está implicado por las hipótesis anteriores. Y esto es igual a lambda, es decir, es el límite cuando X tiende a A por valores positivos de F' de X sobre G' de X. Para resumir, si tienen un problema de indeterminación de tipo cero sobre cero, pueden reemplazar las funciones por sus derivadas. Acá es G, es interesante porque acá en la hipótesis yo tenía que la derivada no se anulaba y ahora yo deduzco que G no se anula tampoco. Es decir, es el caso donde yo quiero estudiar este cociente alrededor de A por la derecha y solo conozco información sobre las derivadas. Ok, es la regla del hospital. Entonces, la regla del hospital dice, vamos a ver ejemplos después. La regla del hospital dice, si yo tengo un problema de indeterminación de tipo cero sobre cero con un límite por la derecha, entonces basta con reemplazar F y G por sus derivadas. Y si yo soy capaz de dar límite de F' sobre G', este cociente me va a dar el límite de F sobre G. Ok, entonces voy a ver, no sé cuánto tiempo tengo, yo no voy a demostrar el teorema hoy, voy a hacer ejemplos. Pero antes voy a dar variaciones de la regla del hospital. Acá hice la regla del hospital por la derecha. También hay una regla por la izquierda y hay una regla bilateral. Ok. Y tienen las mismas hipótesis. Entonces, variante por la izquierda. Variante por la izquierda. Entonces, las hipótesis son que F y G son definidas y derivables en el intervalo. Ahora es A menos delta A. El límite cuando X ahora tiende a A por valores negativos por la izquierda de F es igual al límite de G cuando X tiende a A por la izquierda es igual a cero. Por ejemplo, G', G' de X no se anula y acá existe un límite cuando X tiende a A por la izquierda de F' sobre G', igual a lambda. Entonces, no voy a escribir esa misma cosa. Acá solo hay que reemplazar el intervalo A A más delta por A menos delta A. Y acá hay que reemplazar el límite por la derecha con un límite por un límite por la izquierda. Ok. Es claro que es la forma simétrica. Ok. Ejercicio, escribir la cosa A. Ok. No es difícil. Y ahora hay la tercera, segunda variante, variante bilateral. Variante bilateral. Variante bilateral. Ahora es F y G son definidas y derivables. Ahora es en ambos intervalos, es decir, en un entorno reducido. En el entorno reducido, acá, de, ¿cómo lo describí? Era estrecha, ¿no? En los apuntes, entonces voy a mantener mis notaciones. E estrecha de A y delta. Ok. Es decir, esto es nada más que la unión de A menos delta A, unión A, A más delta. Ok. Y ahora límite, cuando X ahora tiende a A, porque yo tengo límite a la izquierda y a derecha. Ok. F de F es igual al límite cuando X tiende a A de G es igual a cero. Acá, acá, como siempre, G prima no se anula en el entorno reducido y existe el límite. Ahora, cuando X tiende a A de F prima sobre G prima y es un número lambda. Entonces, contitos. Ahora se puede concluir el límite bilateral. Ok. Y es claro que la variación 3 es nada, nada otro que el pegado de las dos primeras formas. Ok. Porque cuando una función tiene límite, tener un límite bilateral es lo mismo que tener un límite por la izquierda, un límite por la derecha y que son iguales. Entonces, si yo tengo esta forma de la regla del hospital y su forma simétrica acá, esto implica directamente la forma bilateral. Entonces, lo único que yo tengo que demostrar es la forma bilateral. Y voy a, no voy a hacer demostración porque ya hice bastantes demostraciones hoy, voy a concluir con un ejemplo para ver cómo se usa en la práctica la regla del hospital. Ok. Vamos a ver un ejemplo. La mayoría del tiempo lo que vamos a usar es la variante bilateral. Claro. Pero, a veces, cuando se estudia la función en un extremo, o bien solo por la izquierda o por la derecha, está bien tener también las versiones laterales. Es claro también que no hay que memorizar todos los enunciados. Hay que entender que tienen todos la misma forma. Solo se cambia la forma del entorno. O bien un entorno reducido por la derecha, o bien un entorno reducido por la izquierda, o bien un entorno reducido por ambos lados. Ok. Entonces, no tienen que sobrecargar su memoria. Ok. Ejemplo. 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 Estudiar el límite. Este límite, si existe o no, en cero. Y ahora yo tengo que acá, límite de e a la x menos 1 menos x sobre x cuadrado. En cero. En cero. En cero. En cero. ¿Cuál es el problema? Es cero sobre cero. Porque cuando x, es claro que cuando x tiende a cero, tenemos que e a la x menos 1 menos x tiende a, esto tiende a 1, menos 1, cero, menos cero, cero. Y tenemos que x cuadrado también tiende a cero. Tenemos una indeterminación. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar. Entonces, se toma, tenemos f de x es igual a e a la x menos 1 menos x y g de x es igual a x cuadrado. Y tenemos que el límite de f es igual al límite de g es igual a cero en el punto cero. Ok. Es claro, ahora también hay que derivar la función g. F prima es igual a que e a la x, esto desaparece, me queda menos 1. G prima de x es igual a que 2x. Ok. ¿Qué se puede decir afuera de cero? ¿Esta cosa se anula o no se anula? No se anula. ¿Por qué esta razón? Porque puse siempre el punto límite como agujero negro. Esto me permite evitar los problemas de anulación. Entonces, yo observo que g prima es distinto de cero en r salvo cero. Ok. En un entorno de cero. Entorno reducido. Hay que expulsar cero. Ok. Entonces, voy a estudiar el límite del cociente de los límites. ¿Cuál es el límite de f prima sobre g prima? Es que es el límite de e a la x menos 1 sobre x. ¿Qué se puede decir esto? ¿Qué es esto? Es la derivada de e en el punto cero, ¿no? Pueden ver que e de x menos 1 es e de x menos e de cero sobre x menos cero. Entonces, la derivada vale esto. Entonces, esto es igual a e de x menos e a la cero sobre x menos cero. Y esto es una fórmula de derivada. Entonces, este número es igual a la derivada de e, la exponencial en el punto cero. Es exp prima en el punto cero es la derivada. Ok. Y esto es 1. Ok. Entonces... Ah, pero esto me da no la derivada de f prima sobre g, disculpa. Hay un factor 1 medio que falta. Porque la derivada de f prima sobre g prima es... Hay un 2 que olvidé. Entonces, voy a ponerlo afuera. Ahora sí, 1 medio por 1. Ahora sí, 1 medio por 1. Entonces, es 1 medio. Acá es 1 medio de la exponencial de... Es 1 medio de la exponencial prima de cero. Es 1 medio. Ok. Había un factor 2 que olvidé. Pero no cambian muchas cosas. Ok. Entonces, por un argumento... Yo concluyo. Por un argumento de cociente, disderivada, yo obtuve que... Acá... Uh, qué horror. Yo obtuve que f prima sobre g prima vale 1 medio en límite. Ok. Por la regla del hospital, yo concluyo que este cociente también. Entonces, por lo tanto... Yo obtengo que el límite cuando x tiende al cero de e a la x menos 1 menos x sobre x cuadrado es igual a 1 medio. Por la regla del hospital, sí. Si no nos damos cuenta de eso, podemos derivar de nuevo... Sí, sí. Es lo que yo iba a decir. Lo que yo voy a decir. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la cosa mágica. Me destruyó todo mi efecto. Me destruiste todo mi efecto. Yo quería demostrar que la regla del hospital es una regla muy amigable que también funciona para los estudiantes que olvidan sus fórmulas derivadas. Ok. Entonces, ahora, acá la cosa sutil era que yo tenía que acordarme que esto era una derivada. Pero qué pasa si estoy un estudiante con un trauma adentro de un parcial que se olvidó que esto es una fórmula de derivada. Acá, yo observo que esto es... ¿Qué es el límite de esto? Es uno. Y el límite de uno menos uno es decir cero. Esto es cero. Es otro el hospital. Se puede hacer hospital varias veces. Es decir, la idea es que acá... Entonces, ¿qué pasa si yo olvido que ya conozco este límite? Entonces, otro argumento. ¿Cuál es el límite? Es el argumento para el estudiante que olvidó sus derivadas. Acá normalmente tienen que memorizar que esto es una fórmula de derivada. Tiene la forma de una derivada. Ok. Esa derivada de la exponencial en el punto cero. Ok. Pero si se olvidan estas cosas. Puede ocurrir, ¿no? En un parcial, en un examen, se olvidan. Pero esto es una indeterminación. Entonces, es una cosa de tipo cero dividido por cero. Pero también yo puedo aplicar el hospital de vuelta. Entonces, acá de hecho hay un 2 que no hay que olvidar. Ok. Entonces, voy a calcular las derivadas segundas. F segunda de x es igual a qué? Derivada e a la x. Derivada segunda de g, 2. Entonces, ¿cuál es el límite de f? Un medio. Un medio. Y ahora yo aplico la regla del hospital a f prima y g prima. Usando f segunda y g segunda. Yo obtengo este límite. Por la regla del hospital, yo deduzco que f prima sobre g prima tiende a un medio. Y aplicando la regla del hospital una segunda vez, obtengo que f sobre g tiene límite un medio. Entonces, se puede iterar la regla del hospital. Es una regla súper amigable. Ok. Es decir, en general, el ejercicio típico es poner, por ejemplo, lo que podríamos poner es poner una expresión súper complicada donde hay que calcular 42 derivadas antes de obtener un cociente que no sea nula. No indeterminado. Ok. Pero funciona. Es una cosa que funciona. Y que funciona muy bien. Entonces, se puede iterar el hospital. Entonces, la próxima vez, sí, es la hora. La próxima vez, vamos a demostrar la regla del hospital. ¿Preguntas? Sí. Si vos, en vez, en tu variante bilateral, si vos en vez de poner tipo cero, ponés infinito y debajo ponés 1 sobre a. Esto funciona tan bien. Hay otra regla del hospital con infinito. Pero no vamos a verla.